Perdona las cosas que nunca te dije Mensajes incompletos que dejen escribir Pedí perdón a Dios, con un adiós se despidió Mi corazón sin vida y su alma respiró Estoy arrepentido, baby, abre el inbox Otra conversación que en cara triste terminó Yo no sé si te va mejor DJ puló pa' la plena, que no se note el dolor Yo no sé si te va mejor DJ puló pa' la plena, que no se note el dolor Noches con otras pero te recordé Busqué el amor pero nunca lo encontré Otra noche de disco abandonado a mi suerte Ahogándome las penas en copas de Belier Ella dice que es rico, yo le digo que sientes Esta es la diferencia entre amor o placer Yo te cuido más que un cover Shorty, me tienes cantando covers Hey, hey, hey Le dimosamente el juego, dijo game over Tu perfumes lo inhalo, pero el humo es lo que exhalo El amor está en la cima y ni con la bota lo escalo Sé cómo comportarme como pipe y me la calo Sigo de terco en ese booty y me revalo Yo no sé si te va mejor DJ puló pa' la plena, que no se note el dolor Yo no sé si te va mejor Y ahora aprendo pa' olvidarte Que no se note el dolor Noches con otras pero te recordé Busqué el amor pero nunca lo encontré Pedí perdón a Dios, con un adiós se despidió Mi corazón sin vida y su alma respiro Estoy arrepentido, baby, abre el inbox Otra conversación que en cara triste terminó Yo no sé si te va mejor Dije puló pa' la plena, que no se note el dolor Yo no sé si te va mejor Otra canción pa' olvidarte Que no se nota el dolor Oh, yeah Oh, John Lenz Oh, she loved us Oh, oh Y esa es mami Rosecrown Host Music Un pelo de tres Yo no sé si te va mejor Oh, oh Oh, ah, oh Gracias por ver el video.